La muerte en combate de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava provincia de Pinar del Río representó un golpe mortal para la guerra de independencia de origen campesino mestizo y autodidacta en la vida de este guerrero excepcional se cuentan las 27 heridas de balas y armas blancas 21 de ellas en la primera guerra independentista que marcan su cuerpo en excepcional valentía sus aportes a la estrategia militar fueron recogidos como novedosos en la historia militar contemporánea e imprescindibles para entender el avance de las fuerzas independentistas de oriente a occidente de la isla cubana saludos amigos de cuba saludos cuba este programa especial de radio y tv martí es para honrar a uno de los patriotas y guerreros más honorables y calificados de la historia cubana antonio maceo el gran general de la guerra de los 10 años además de su aporte moral en la protesta en el pacto de sanjón además su aporte legal con la constitución de baraguá como protesta en el pacto de sanjón firmado en los mangos de baraguá y posteriormente su incorporación a la guerra necesaria de josé martí en 1895 llevando la guerra desde oriente hasta occidente patentizando la importancia de la carga del machete durante toda la guerra mi nombre es alberto muller y me acompaña para este coloquio sobre antonio maceo el colega escritor julio chilling encantado alberto de estar contigo y de nuevo felicitando radio y televisión martí por tener un programa de esta de esta importancia la realidad es que antonio maceo grajales es una de nuestras figuras fundacionales y no se puede escatimar en hablar de él sobre todo en una fecha tan importante porque reúne esas calificaciones de ser un hombre de acción y de pensamiento y una postura moral que demostró tener la razón y la historia se lo ha dado todo parece indicar que la influencia de la educación patriótica de su madre fue decisiva en su entrega a cuba y el aprendizaje con máximo gómez en la provincia oriental formó la capacidad del guerrero indomable antonio maceo tenía 23 años cuando se proclamó la república cubana con el grito de llara en 1868 junto a su padre y sus hermanos josé y justo se alistó inmediatamente en las fuerzas independentistas su primer ascenso en las filas revolucionarias se produjo al ser nombrado ayudante de máximo gómez y a partir de entonces se dio a conocer como un heroico combatiente y fue aclamado como jefe de los insurrectos de las villas en el transcurso de la guerra de los diez años derrotó a los españoles en numerosas ocasiones como en la loma de la gallega o en la batalla de las guásimas tras las cuales alcanzó el rango de mayor general antonio maceo declinó la propuesta de entendimiento del general español martínez campos y se negó a acatar la paz del pacto del sanjón en 1878 el titán de bronce continuó combatiendo y dominó toda la provincia de oriente hasta que el desgaste de su ejército lo obligó a exiliarse en jamaica desde donde siguió conspirando un 7 de diciembre de 1896 muere en combate el mayor general antonio maceo y grajales en un acto ejemplar de solidaridad respeto y patriotismo 19 de sus compañeros de armas en una carga temeraria impidieron que los colonialistas españoles se llevaran como trofeo el cadáver de antonio maceo y de panchito gómez d'orba de la honra de antonio maceo en este coloquio histórico porque no se puede relatar la guerra de independencia cubana sin el nombre del titán de bronce es imposible sus combates fueron épicos y sus cargas al machete paralizaban al enemigo español parte de toda la estrategia que él prácticamente edificó para la guerra pero además hay algo que llama mucho la atención en maceo y es su proyecto constitucional en baraguá también otra cosa que resalta en antonio maceo cuando rompe la trocha de júcar o amorón de 68 kilómetros de largo construida por esclavos chinos que construyó el régimen español para evitar que maceo pudiera extender la guerra de independencia de oriente a occidente como poner en contexto real además de todo lo que hemos dicho de heroicidad la influencia de su madre mariana grajales calentaba es una cosa ejemplar a todos sus hijos a sumarse a las filas del independentismo es así y una observación que muchas de las grandes figuras de la historia alberto tienen un papel de una madre que tuvo un gran impacto en la vida de ellos y mariana grajales sin lugar a dudas todos sus hijos pues tuvo ese tipo de relación no podemos hablar de cuba sin hablar de antonio maceo hablamos de honra y hablamos de la importancia de la protesta en baraguá y la importancia radica en que fue un rechazo a un pacto indigno por las principales razones que él expresó que no lograba los dos objetivos principales la independencia de cuba y la abolición de la de la esclavitud y si lo traemos eso a momentos contemporáneos es igual que aceptar la verdad una coexistencia pacífica que dejaría en su lugar a una tiranía yo quería volver al tema de la mujer cubana porque mariana grajales es como si fuese una guía en la historia de cuba para cualquier mujer y hemos visto inclusive en esta parte reciente de la historia en esta parte tan negativa del comunismo en cuba como el comunismo se ha preocupado de maltratar a la mujer cubana como no lo hizo el régimen colonial pero es importante sea en toda la conducta de la mujer cubana mariana grajales es un referente único indispensable totalmente o sea no sólo desde que nacieron sus hijos les inculcó el amor a la patria sino cuando llegó el momento de responder al llamado de la patria ella participó o sea que ella también tomó parte en eso que es un detalle sumamente importante que lleva a martí años después a decir con mujeres como ésta es fácil ser héroes no denigrando o sea no poniendo en segunda escala pero lo no pueden sino ser héroes cuando hay mujeres que tienen ese papel claro de tanto protagonismo tienen esa grandeza tú mencionabas la del coraje el coraje de maceo no nos olvidemos que maceo fue herido uniendo toda la guerra en 27 ocasiones pero en la primera en la guerra de los 10 años fue herido en 22 ocasiones o sea que lo que lo que nos indica que era un hombre que el combate para la parte de su naturaleza guerrera o sea no no le temía en nada al combate y allá fue bueno hasta hasta que murió los españoles no es por gusto que lo trataron de asesinar numerosas veces y le decían el león o sea realmente había un temor de parte de los españoles y de parte de los cubanos que estaban sirviendo a la monarquía española de esta figura que sin lugar a duda como como militar realmente es uno de los líderes militares más importantes de américa latina sin lugar a duda inclusive en los libros de estrategia militar la carga al machete lo que mencionamos de cómo él rompe la trocha clata la trocha estaba era casi un una estrategia inexpugnable de los españoles y sin embargo maceo la rompe totalmente y esa otra figura porque mariana grajal es sin lugar a dudas es una figura paradigmática en su vida pero otro que tuvo una gran influencia fue también extranjero y un cubano honorario que fue máximo gómez que bueno que mencionas eso porque hay una cosa es como cuba tiene atracción para el extranjero porque máximo gómez era dominicano pero es que el padre de maceo era venezolano correcto y los padres de mariana grajales eran dominicano eran dominicano o sea que atractivo tiene cubo para el para el extranjero después en la guerra pelearon soldados americanos en fin hay toda una participación de ciudadanos de otros países que vienen a ayudar a la independencia cubana en la primera guerra el norteamericano henry reeve que intentó hacer pues ese extensión hacia el occidente que fue fructuoso que maceo después pues lo logra en esa otra guerra pero sin lugar a dudas vemos como yo creo que tienes toda la razón cuba ha sido bendecida con un imán para tantos extranjeros es increíble la constitución de baraguá la constitución más corta de la historia cubana consta de cinco artículos y va dirigida a condicionar que cualquier diálogo con el enemigo tendría que garantizar la independencia y la libertad de cuba después de la entrevista del 15 de marzo de 1878 entre el jefe de operaciones en cuba del ejército español general arsenio martínez campos y el mayor general antonio maceo y grajales las fuerzas mambizas de oriente se reunieron y decidieron proseguir la lucha acordaron redactar una constitución provisional y elegir un gobierno que enarbolaba los ideales independentistas abandonados por los capituladores la revolución se regirá por un gobierno provisional compuesto por cuatro individuos el gobierno provisional nombrará un general en jefe que dirija las operaciones militares el gobierno queda facultado para hacer la paz bajo las bases de independencia no podrá hacer la paz con el gobierno español bajo otras bases sin el conocimiento y consentimiento del pueblo el gobierno pondrá en todas las leyes de la república que sean compatibles con la presente situación el poder judicial es independiente y residirá conforme a las leyes antiguas en consejos de guerra adentrarnos en la preocupación de antonio maceo por la independencia en sus contactos con el enemigo nos trae el recuerdo aquel después 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 de la protesta de baraguada aquel fama de aquella famosa frase el 23 se rompe el corojo que no es más que bueno se reanuda la guerra pero yo quería resaltar julio este en este coloquio histórico como en la constitución de baraguá que un articulado una constitución de cinco artículos pero una constitución que fundamenta cualquier conversación sobre el sobre el con el enemigo la fundamenta en la libertad y en la independencia no hay posibilidad de hablar con el enemigo si no es para lograr la independencia y es interesantísimo con un hombre del coraje de antonio maceo se preocupe de la forma de tanto con tanta intensidad de la independencia como un elemento básico es que precisamente en esa constitución queda marcado y es una de las constituciones no sólo la definitivamente la más corta de nuestras constituciones sin una de las más cortas del mundo sin embargo en esos escasas palabras queda firme determinados objetivos que nos deja ver que la posición de antonio maceo no era un capricho era precisamente defender el honor porque el honor fue los que lo llevó a la guerra el honor fue lo que lo llevó a que una tercera parte de la población cubana rural falleciera entonces él no podía darle la espalda cuando en cuba no había cambiado nada y pone sobre todo el marco de que el soberano es el pueblo y el pueblo tiene que aprobar cualquier tipo de acuerdo que esto no se pueda un cuartelazo determinar sobre todo que interesante que tú menciones eso porque en cuba recientemente vimos cómo se aprueba una constitución obviamente una constitución es la voz del soberano en la voz del pueblo por sobre todas las instituciones sin embargo el comunismo cubano acaba de aprobar una constitución en donde el soberano queda aplastado por un partido comunista que además no representa al soberano en un partido más que por supuesto tiene todo un historial de abusos y de torturas y de y de fusilamiento que en nada puede ser soberano totalmente es si miramos en la dictadura castro comunista es totalmente antitético al honor de que hablaba antonio maceo y hay una cosa interesante no no solamente es la constitución que en cuba se aprobó en el año 18 sino que además se aprobó el decreto famoso 349 que es el decreto que le niega la libertad a la creación cultural o sea que estamos frente a un régimen que que no le da voz al soberano estamos frente a un régimen que pone el partido comunista por encima del ciudadano y por encima de todas las instituciones y que además persigue la creación cultural pero es que en el fundamento del movimiento del ejército libertador y el movimiento independentista era una cuba libre pero no abogando un partido político per se es obsceno que en la legalidad castrista pues le de esa primacía a un partido que más que un partido es un movimiento dictatorial una excusa para absorber el estado eso va contra todo preceptos de pluralidad de democracia de soberanía popular y de la noción de la ley natural que respeta libertades fundamentales que quedan abolidas en la legalidad castrista además una de las cosas más horrendas y digo la palabra fuerte porque resulta que toda la constitución condiciona exactamente cualquier derecho a que tú tengas que ser socialista bueno y si y si yo soy anarquista o soy capitalista soy demócrata cristiano o soy conservador no tengo derecho alberto imagínate que en la constitución de baraguá o cualquiera de las constituciones en armas por ejemplo de la república hubiera dicho para ser libre tienes que pertenecer a esto tienes que pensar a de esta manera hubiera sido una cuestión inimaginable eso es exactamente lo que hay ahora en cuba un barbarismo constitucional total una aberración un aplaste a nuestra tradición histórica que queda emplificado con el ejemplo de antonio maceo y además un país como cuba que tuvo aquella famosa constitución del 40 incluyendo la constitución del del de 1901 son dos ejemplos de constituciones que respetan la libertad que respetan la división de poderes en la constitución cubana no hay división de poderes el socialismo y el partido comunista a cualquier cubano que tenga acceso a ver los discursos y los debates constituyentes de la constitución de 1940 se dará cuenta la amplia pluralidad que existía en formular ese documento esa carta magna que recogía la esencia del respeto a la libertad el respeto a los derechos naturales de los cubanos y el reforzamiento por diferentes mecanismos legales como tú mencionaste bien la separación de poderes para asegurar de que no hubiera un abuso de poder de ningún movimiento corriente particular hay otra cosa interesantísima además violatoria en la constitución cuando se aprobó la constitución última del 2018 los que fueron a votar votaron con lápiz votaron con un lápiz que el lápiz el creyón del lápiz se borra no pero bueno hay quien quien jocosamente le llama la constitución del lápiz es una sociedad que se sale un poco de la seriedad o de la gravedad que representa que en cuba el pueblo tenga una constitución que tiene que supeditarse a un partido que se ha caracterizado por fusilar por negar la libertad al ciudadano por torturar y por abusar de la mujer cubana alberto se hubieran ahorrado el tiempo y el enorme costo de redactar y tener todo el show no verdad que mediático de prestar esta constitución porque retiene precisamente las herramientas tiránicas de la constitución previa no tiene ningún sentido que lo hubieran hecho lo hace sabemos por qué para tratar de blanquear la imagen presentar y confundir en el exterior pues a determinado movimiento internacional pero realmente no tiene ningún sentido porque la esencia dictatorial está presente en este igual que la anterior Antonio Maceo sigue siendo un referente a la independencia y a la libertad mientras que el régimen castrista sigue representando la opresión y la dictadura legalizar la pareja del mismo sexo pero al final no aparece la división de poderes el derecho a la libertad de expresión ni a la organización vuelve a aparecer el fantasma del partido comunista por encima de la constitución cuba no es soberana esto incómodo ¡Gracias por ver el video! La opinión pública con un documento que obviamente no representa, porque además es un documento, me refiero a la constitución comunista, que lesiona al ciudadano. O sea, hay que ser socialista en Cuba para que tú puedas dar una opinión, para que tú puedas tener un trabajo, a veces para que te den un beneficio, para que dejen a tu hijo estudiar en la universidad. O sea, es toda una, casi una comparsa de arbitrariedades para que tú puedas vivir decentemente. Es una marcha de espejismos, donde en ese documento, en efecto, lo que se hace por condicionamiento y condiciones, y condiciones, y condiciones, mantienen un modelo dictatorial, igual que tener una figura que no tenga el apellido Castro y que pretenda ser visto como el jefe ejecutivo del modelo político que hay en Cuba. Todo esto es parte de ese show que quieren presentar. Yo quería aprovechar, ya que te tengo aquí en este coloquio, para traer a colación, yo sé que a ti te va a interesar, y me refiero, cuando Osvaldo Payá plantea el proyecto Varela. O sea, Osvaldo Payá, que era un hombre, además, lo asesinaron. Pero bueno, reúne las firmas para el proyecto Varela y las logra. O sea, el gobierno tenía que consultar a la opinión pública de acuerdo a la letra de la constitución de ellos del año 76. Sin embargo, Fidel Castro, en lugar de cumplir con el requerimiento constitucional de la constitución de ellos, que tampoco era una constitución, en lugar de hacer la consulta, plantea en una reunión de la Asamblea Nacional que la constitución cubana, que el socialismo es irrevocable. Es que, mira, eso deja en evidencia, por si alguien tenía alguna duda, de que las constituciones comunistas, pues, dejan ciertos espacios. Y, ok, efectivamente, se aprovechó, Osvaldo Payá aprovechó un pequeño espacio siguiendo los dictámenes de la propia legalidad del Castro comunismo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de la dictadura castrista? Bueno, cerrar esa brecha, cerrar esa fisura que permitió a la sociedad cubana expresarse de una forma plural. O sea, una voz que se alzó señalando un curso diferente fue suficiente para no ser tolerado. Y entonces ese pequeño espacio que existía, bueno, hay que quitarlo. Y vamos a quitarlo definitivo, pues ya lo ponen que es irrevocable. Algo que es obsceno en la noción de una democracia, Alberto. O sea, es totalmente una contradicción en términos. No puede ser democracia. Inclusive, es hasta una contradicción ideológica. Porque el marxismo, que obviamente es una teoría equivocada, una de las cosas más importantes del marxismo, si tiene algo importante, que yo creo que sí, es su dialéctica. O sea, es un sistema que va evolucionando de acuerdo a los acontecimientos sociales. Pero bueno, ellos son comunistas, son totalitarios y no respetan el marxismo. Es otra contradicción. Pero yo, ya en esta fase final del programa, quiero volver a Antonio Maceo. Porque Antonio Maceo en la historia cubana tiene una grandeza propia. No cabe duda. Tiene una grandeza propia, primero porque fue el gran combatiente, el hombre de coraje, el hombre herido en 27 ocasiones, como ya dijimos. Pero a su vez deja un legado constitucional que tiene una grandeza, primero legal, moral y espiritual, que es única. Mira, si algo recogemos, la nación cubana, tanto los que viven en la isla Intramur, los que vivimos fuera del ejemplo de Maceo que está sostenido por los principios morales también de Martí, de Varela y de Carlos Manuel de Céspedes, es el rechazo al pacto de Sanjón, que es lo mismo que decir no se va a aceptar una Cuba que no sea de todo libre. En otras palabras, no se va a aceptar una situación con leves mejorías económicas, asistencia de países, pero que Cuba no sea libre. O sea, la libertad absoluta sigue siendo un prerequisito para todos los cubanos. Y después viene ya el final de la vida de Maceo que se une a la guerra necesaria de José Martí, que es un proyecto ya excelso de nuestro apóstol. Y cómo Maceo es capaz, al margen de discrepancias que hubo, porque las discrepancias son humanas, cómo es capaz ese hombre, ese gran combatiente, ese titán de bronce, como le decían, unirse a esa guerra por encima del proyecto predominante, o sea, de la idea predominante de Martí, que era la civilidad de esa guerra, ¿no? Y ahí está Maceo, ahí está Maceo, y claro, muere, muere prontamente, porque Maceo muere el 7 de diciembre del 96, y la guerra había empezado un año antes, unos meses antes, ¿no? Y fue una pérdida irreparable en esa guerra, que es una guerra que tiene esa carga emocional de que muere Martí unos meses antes y después muere Maceo. O sea, que es una guerra que se queda sin sus dos grandes hombres, muere el apóstol y muere el titán de bronce. Nuestros próceres aprendieron de los errores de la guerra de los 10 años, y la guerra de independencia demostró que eso se había superado. Una de las primeras insistencias de Antonio Maceo a Martí en esa gran guerra, que bien se llama la guerra de Martí, fue que Máximo Hómez fuera el comandante de la fuerza. O sea, esa grandeza, entendiendo la genialidad del general dominicano, y su forma de pelear mil millas en 96 días a través de la isla, o sea, realmente fue épico. Amigos de Cuba, lamentablemente tenemos que despedirnos. Hemos intentado en un conversatorio con nuestro politólogo, historiador Julio Schilling, pues compartir con ustedes lo que es la vida de uno de los hombres más grandes de la historia cubana, el titán de bronce, Antonio Maceo, que un día como hoy muere. Ojalá este programa haya sido para engrandecer la figura de uno de los hombres más grandes de la historia cubana. Gracias por su participación, por estar con nosotros en este esfuerzo de Radio y TV Martí. Gracias por ver el video.